con pancartas y consignas por octava vez en lo que va de año trabajadores activos y jubilados exigieron que se les garantice el derecho a la salud pues han dedicado más de 30 años a esta compañía el salario no alcanza para eso realmente no alcanza para comprar medicamentos no alcanza para la cesta básica no alcanza para ni para responder las necesidades de una familia nosotros estamos aquí no pidiendo dádivas no pidiendo ruegos estamos pidiendo es que se nos cumpla el derecho que adquirimos por muchos años de trabajo pese a las reiteradas exigencias en todo el país no han tenido ninguna respuesta por parte de los funcionarios del régimen que administran esta empresa estatal está lamentablemente los hospitales están colapsados tengo un amigo que falleció porque lamentablemente en el hospital no lo recibieron porque no tenían capacidad para atenderle y murió en su casa aseguran que en los próximos días podrían iniciar una huelga de hambre como medida de presión para ser escuchados por las autoridades correspondientes no ah no 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 no